Estamos, entonces, hay tres tipos de mitzvot, están los mishpatim, que son las mitzvot lógicas, que aunque no estuviese la Torah, una persona sana entiende que así debe ser. Valga la aclaración en este mundo, que uno hable las noticias y no puede creer lo que pasa. Bueno, después están los edot, con ayin, de la palabra ed, testigo, que son las mitzvot testimoniales. Shabbat, todos los viernes nos paramos para decir kidush, porque estamos brindando un testimonio. Bueno, ayer, en el mundo, en seis días, descansó el séptimo. ¿Qué otra mitzvot testimonial podemos mencionar? Pesas. Pesas, comemos hatzah, porque no son antepasados, bueno, básicamente el material lo jodí. Y después están los jukim, ¿por qué no comes carne con leche? Es tan rica la hamburguesa X. No, ayer no me lo permite. ¿Por qué? No hay un por qué. Puede haber beneficios adicionales y qué sé yo, pero no hay un motivo exacto. El jok, por excelencia, es el jok de esta parshá, que es para adumar la vaca roja. Una persona se impurificaba porque estaba en contacto con un muerto, o porque estuvo en una carpa, en un lugar donde falleció alguien, o porque fue al cementerio, o lo que sea. Ahí la persona quedaba impura, una impureza muy severa, no podía entrar al Beit HaMikdash. Y con una vaca roja que se había quemado y la ceniza se había mezclado con un agua especial y con algunas otras cosas, se le salpicaba al tercer y al séptimo día del proceso, iba la mitzvot y ahí recuperaba su pureza. ¿Por qué? ¿Por qué vaca roja? ¿Por qué ceniza? ¿Por qué este proceso? ¿Por qué el cohen que le salpicaba la ceniza quedaba impurificado? La persona se purificaba y el cohen quedaba impuro. No hay explicación. No hay una explicación. ¿Y cómo hacemos algo que no entendemos? ¿Por qué hacemos cosas que no entendemos? Una persona va a un médico. Alguien me contó que pagó en el exterior, viajó especialmente por un tema médico, y fue a un profesor muy, muy grande. Entra la enfermera, le hace todas las preguntas, le dan los controles, entra el médico, lo revisa, se va, hasta luego, le cierra la puerta. Y le dice, bueno, ahora el médico me va a hacer pasar, viajé a Estados Unidos, pagué muy cara la consulta, voy a poder preguntar, ¿no? No es de la obra social. Y entra la enfermera y le dice, va a recibir el CD con la opinión del doctor y las imágenes y no sé qué, mucha suerte, hasta luego. Dice, pero todas las preguntas que tengo, todas las explicaciones que quiero recibir, bueno, es el profesor, lo que dice, ese es el diagnóstico, esa es la... Entonces, muchas veces, no hace falta ir tan lejos, vamos a un doctor y te dice, toma la pastillita amarilla para, no sé, para bajar de peso, y la rosa para, no sé, sentirte mejor. Uno no empieza a preguntar, bueno, a ver, me explicas cómo funciona y químicamente cómo me va a influenciar. Y, además, haces unas preguntas y ya está, ¿no? O sea, asumís que el doctor sabe. Entonces, en realidad, todas las mitzvot tienen el punto de jok, el punto donde las cumplo no solo porque a mí me cierre y a mí me sirve. Es lindo cuando uno, wow, qué buena que está esta mitzvah, la estoy disfrutando. Pero ese no es el eje de la mitzvah, porque si no, el eje de la mitzvah soy yo. Si yo la paso linda con la mitzvah y a mí me gusta, en la mitzvah, ¿quién viene a servir? A mí, porque la verdad, toda la semana estoy corriendo, a menos mal que hay un viernes que apago el celular, aprendo la verdad de Shabbat, disfruto de mi familia, qué bárbaro. Entonces, es en mi beneficio. El punto que uno tiene que tratar de encontrar en todas las mitzvahs es el jok. ¿A vos te pone contento? Eso es lo principal. Después puedo tratar, obviamente, de estudiar, de aprender, de encontrar el sabor, ¿no? Pero la base de todas las mitzvahs es nacer el ishma, haremos lo que Hashem quiere, y por eso la parshá empieza Zot Jukat HaTorah, la parshá esta semana. Este es el jok de la Torah. No dice, este es el jok de la vaca, o este es el jok de, no sé, alguna otra palabra, este es el jok de la Torah, porque en realidad, toda la Torah, el yudí tiene que tratar de encontrar ese punto de conexión donde me importa tanto si me cierra o no me cierra, sé que esto es lo que Hashem quiere, y es para mí bien, obviamente, también, y es lo que lo pone contento a Hashem, es lo que quiero hacer. Muchas veces dimos el ejemplo de una pareja, si uno está empezando a conocer a alguien, y la persona te dice, te voy a pedir algo, decime que lo vas a hacer por mí, y lo conoces hace dos semanas, ¿qué respondes? Si sos una persona normal. ¿Qué decís? Ni loca. No sé si ni loca, pero, ¿de qué se trata? Quiero ver, tiene que pasar por mi filtro primero, sos un extraño, no sé qué querés de mi vida, primero tengo que yo filtrarlo, y si a mí me cierra, ¿estoy dispuesto a hacerlo? Si es una pareja, Baruj Hashem, ya establecida, muchos años de construcción, casados, de amor, y todo lo demás, si le piden la esposa, al marido, al revés, te quiero pedir algo, ¿lo vas a hacer por mí? Y, una respuesta sana es, lo que quieras, no importa si es ir a la esquina, y comprar un paquete de azúcar, o ir a la luna, y no sé qué, no cambia, porque lo importante es, tengo la oportunidad de ponerte contento, y seguro que lo que me vas a pedir, es algo que nos va a beneficiar, a ambos, a vos, a mí, a quien sea, ¿no? Entonces, cuando el yudí se entrega al joc, ¿no? Y cumple la mitzvah, por más de que no la entienda, hay un punto de conexión, más profundo, que cuando, ah, espera, vos Hashem, querés esto, pero Haní tiene que usar su filtro, y decidir, si lo que Hashem quiere, a Haní le cierra, como muy ridículo, si no lo piensas de esa manera, bueno, vamos a profundizar igual un poquito más, no se asusten que traducimos, al principio en nuestra parshah, dice, este es el joc de la Torah, esta es la mitzvah, que no tiene explicación, y me dirás, me dirás dice, trae un pasok, me iten, tahor mitame, y me sigo, 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 lo que acá el Mirash nos dice, es que no hay mucha lógica, o no siempre, uno puede seguir un pensamiento, una orden en el pensamiento, cuando hablamos de pureza e impureza, entonces, al final llegamos al, al callejón sin salida, positivo, donde, es una tzeirah, es un decreto que Hashem decretó, y uno no tiene derecho a cuestionarnos, Hashem en realidad, a grandes tzadikim, como Moshe Raveinu, y como Shlomo Amelech, les reveló, el secreto de algunos, mitzvot, que para nosotros hoy en día, son un joc, pero de todas formas, para Adumah, Hashem no le reveló a nadie, porque tiene que haber un punto, en la conexión del Yudí con Hashem, donde, donde me entrego, donde me tiro la pileta, no es, si entiendo, no entiendo, entonces, el Midrash trae algunos puntos, donde vemos que no es fácil, entender la lógica, a veces uno no entiende el porqué, pero, si los caminos, si la lógica que hay por detrás, por ejemplo, carne y leche, en realidad, no sabemos por qué no se puede, mezclar carne y leche, pero después, el desarrollo, que si se cae una gotita en 60, se anula, y que si, bueno, todos los que en frío, que en caliente, que en picante, todo eso sí tiene como una lógica muy fácil, de alguna manera, de seguir, ¿no? entonces, donde se origina, el jok de paraduma, se origina, en el jok inicial, que todo lo que es vida, en la Torah, es puro, y todo lo que es, jaz y shalom, falta de vida, es sinónimo de impureza, porque es así, no entendemos, pero un tzadik, que lo aleino falleció, y vamos a acompañarlo, en su último camino, ¿no? a un albayad, un tzadik, es algo muy especial, todos los que estuvimos ahí, si estaría el beit amigdash, necesitaríamos, del, del, de la paraduma, en cambio, un bebito que recién nació, o un yudí, que dice, cosas terribles, que no creen a Shem, y no sé qué, y no sé cuánto, no impurifica, vamos a estar al lado, abrazarlo, tratar de transmitirle, y lo que sea, no nos está impurificando, entonces, todo lo que es falta de vida, es impureza, y lo que es vida, es pureza, otro ejemplo es, cuando la mujer, en el judaísmo está, impura, porque está indispuesta, ¿por qué está impura? si es algo biológico, es algo normal, ¿por qué? porque el cuerpo, se había preparado, para acoger una nueva habilidad, esa nueva vida no se vio, y el cuerpo está eliminando, todo eso, y lo mismo pasa, cuando una mamá, tiene un bebé, Baruj Hashem, el bebé nació, y está todo bárbaro, pero el bebé, está fuera del cuerpo de la mamá, la mamá, que tenía doble vida, durante nueve meses, perdió una vida, que Baruj Hashem, está independiente, en la cunita, entonces también está impura, entonces todo lo que es, falta de vida, es impureza, y vida es pureza, en castellano, en otros idiomas, lo asociamos, quizás, impuro, con algo negativo, impuro, quizás, cuando uno dice, a ver, qué colores, dibujamos un cuadro, donde expreses pureza, vamos a usar blanco, no sé, esa clase, impureza es negro, es como sucio, en realidad, puro, no tiene que ver con limpio, impuro, no tiene que ver con sucio, cuando uno enseña a veces, sobre pureza familiar, uno dice, mira, podés estar en tu casa, en un baño de inmersión, en un spa, espectacular, quince horas seguidas, y seguís estando, en un estado de impureza, y vas a una micve, Baruj Hashem, hoy en día, las micves son, súper, súper lujosas, hay como una competencia feroz, quien hace, la micve más linda, Baruj Hashem, hoy en la mañana, estuvimos mirando imágenes, de eso, me estamos construyendo, la más linda de Buenos Aires, es, etcétera, sí, pero, en otras épocas, que las micves no eran tan lindas, quizás era, no, en Rusia, había decretos, etcétera, la persona se sumergía en ese agua, y salía purificado, porque no tiene que ver con, limpio, o bueno, o malo, o sucio, etcétera, bueno, entonces, hay no, que la jucada de Pará, de Humay, no, la cacera, que la plata y la dinero de Pará, entonces, el choc, que hay acá, en la vaca roja, no es solo los detalles, de la mitzvá, que no entendemos, el agam, que la cacera, que la niña, que la ley de Tumay, de Taratá, va a la idea de Pará, sino todo el concepto general, de lo que es pureza e impureza, que recién comentamos, y como dijeron los hachamim, lo amet metame, al fin y al cabo, el muerto no impureza, y no el amai metari, y las aguas no purifican, sino, Hashem hizo así, porque el tzadik, que fue que se hizo impureza, y porque el agua, que no está muy atractiva, purifica, es el deseo de Hashem, es el choc, de eso se trata, como dice el Maimonides, que todas las simpoles son, que se ira que es, un decreto, el que es escrito, que está escrito, de la Torah, es una agzera de la Torah, así, Hashem dijo, y no es algo que la mente humana, puede desifrar, o inclinarse, o poder interpretarlo, y no es algo que la mente humana, la parasha esta, no me dice nada a mí, no, el Hasidut siempre nos dice, que tenemos que, tratar de acercarlo, a nuestras vidas, la Torah es eterna, y es para cada judí, y no es algo que la mente humana, la Torah es eterna, espiritualmente, tiene que estar, el mensaje, la energía, la guía, que esta mitzvá, nos da, saben ustedes, que hasta que no se termina, ya hay, decenas y centenas, de mitzvot, que no podemos cumplir, entonces, nos falta, en la práctica, nos falta un montón, pero espiritualmente, de todas esas mitzvot, que no podemos cumplir, en la práctica, podemos, tomar la enseñanza, un claro ejemplo, Shemitah, que estuvimos hablando, este año, es el año de Shemitah, que no se trabaja la tierra, ni el Echisrael, entonces, no vivimos nosotros, en el Echisrael, vivimos fuera de Israel, y aparte, bueno, la mitzvá, el Nostal, el Beit Amidash, no tiene la misma fuerza, pero hablamos un montón, de que nos enseña el concepto, de retirarse, para tomar fuerza, para volver, etcétera, etcétera, entonces, espiritualmente, siempre la mitzvá, nos da, un mensaje, nos da fuerza, y lo mismo acá, es verdad, que la mayoría, de las reglas, de pureza e impureza, eran en la época, del Beit Amidash, pronto viene el Beit Amidash, y vamos a correr a los libros, porque hay muchos detalles, uno ahora lo lee, y no entiende nada, pero cuando venga, Mashiach pronto, vamos a tener que, empaparnos, pero, el punto, espiritual está, y algo más, uno puede decir, bueno, pero, yo no estoy, en un nivel, tan sofisticado, para quedarme, con la enseñanza, espiritual, sos un yudí, la Torah, fue dada, en singular, yo soy tu Dios, entonces, cuando la parshana, esta semana, dice, Zot Jukat HaTorah, te está hablando vos, a mí, a cada uno de nosotros, entonces, en grano, en más grande, o más pequeña medida, cada uno de nosotros, tiene, algo para llevarse, un souvenir, digamos, o una lucecita, en el camino, de la parshah, esta semana, porque, porque todo yudí, que sube a la Torah, dice, Virkata Torah, Torah de la palabra, Ora, Keshe Korim, Parshah Zu, estamos en la página 67, arriba, hay una halachah, que cuando uno estudia, la Torah escrita, la Torah oral, Mishnah, Gemara, halachah, uno tiene que entender, lo que está diciendo, para poder decir la halachah, por eso, todos los días a la mañana, cuando decimos la halachah, ahí después, está, Eilu Devarim, una Mishnah fácil de entender, cuáles son las cosas, que la recompensa es, porque uno tiene que entender, para poder decir la halachah, ahora, en la Torah escrita, no hace falta entender, la Torah escrita, podés decir la halachah, y no entender, que vemos en la práctica, mucha gente va a B'vita Knesset, no habla a B'vita, se le da una lia, sube a la Torah, dice la halachah, y empiezan a leer, y no entienden nada, de lo que están leyendo, para qué dice, si no entienden, no importa, como es Torah escrita, la brahah sirve de todas formas, en otras palabras, puede ser que hay un yudí, que no esté en el nivel, de entrar en todo el detalle, de técnicamente, cómo se hacía la vaca roja, que eso está explicado, en la Torah oral, pero Zod Jukata Torah, llevarse un mensaje, es para cada yudí, porque no hace falta, que lo entienda, entonces le corresponde a cada uno, bueno, no importa, a mí me preguntar, a ver, a la Torah, ¿se incluye también la tefilá? Por eso lo decimos todas las mañanas, cuando uno se despierta a la mañana, y por eso es importante decir, el Kota Yajar, cuando uno se levanta, ¿se refiere también a la tefilá, no entenderla, no pasa nada? No, no, no es la misma tefilá y Torah, tefilá uno tiene que tratar de entender, si uno hace tefilá sin entender, es como un cuerpo, como un cuerpo, tefilá, entender por lo menos, la traducción de las palabras, como concentrarse, igual si uno está en un día, que no, por algún motivo, no entiende, o no le entra, igual hay que decirlo de todas formas, ¿no? Pero es importante tratar de ponerlo acá. Bueno, letra Gimel, yubá zebek demapeirusha yadúa, en la explicación conocida, con respecto a Zodhukata Torah, como dijimos antes, en vez de decir, este es el jok de la pará, de la vaca, este es el jok de la Torah, como algo muy abarcativo, ¿no? Si la mitzvah de pará, de la doma, y es vatochen a nimtzab, en la Torah, en la Bichlal, hay algo en pará, de la doma, que tenemos que tratar de llevarlo, a toda la Torah, no importa si es Shabbat, si es Tzedakah, si es estar alegre, si es estudiar Torah, lo que sea, hay un punto, en pará, de la doma, que tenemos que tratar de, extender, a todo el resto. Vezeu, zot jokat ha-Torah, zot ha-hukash, o el jokat ha-Torah, y explica, cuál es este punto, mitzvah zol yot jokat, velahen y kralut kolamitzvah, veatav. Y acá es donde, nos detenemos en el punto, que hablamos un poquitito, al principio. Todas las mitzvot, maotan u retzonah el yon, ¿veonde se originan? ¿Por qué tenemos mitzvot? Es el deseo de la Kadosh Baruch Hu. La Kadosh Baruch Hu, tuvo ganas de, que haya un yudique, con plakasher, hara tefilah, etc. Es el razon ha-Elion, es la voluntad de la Kadosh Baruch Hu. Un deseo, o la voluntad de alguien, no siempre se puede, razonar o explicar. ¿Vieron cuando uno dice, tengo ganas de? Un antojo. Sí, una especie de antojo quizás, ¿no? Pero, tengo ganas de, ¿por qué tenés ganas de? Tengo ganas, a veces uno puede, como encontrarlo a la vuelta, pero, esencialmente, es algo que viene, desde un punto muy profundo, a la persona, y eso es lo que le genera las ganas. Después, quizás puede, bajarlo, a algún, alguna excusa, o algún motivo. Pero, el deseo, es algo que supera, lo que es la lógica. Y a veces hay deseos, que uno no puede, explicar el por qué. Ahora, las mitzvot, también, son el deseo, de Akadosh, aunque sean las mitzvot, aunque sean mitzvot, que después hay una explicación, por ejemplo, Shabbat, porque yo, Hashem, creé el mundo, en seis días, el séptimo descansé, etcétera, eso es, después, se enviste, ese deseo, tan elevado de Hashem, se enviste, en una interpretación, lógica, que podamos, digerir. Pero, la esencia de la mitzvah, aunque sea que se envistió, en una interpretación, en un motivo, en una lógica, en verdad, si excavamos un poquito, es el deseo de Hashem. Hashem tuvo 613 deseos, y nos regaló a nosotros, esas 613 oportunidades, de conectarnos con su deseo, de hacer su deseo. Por eso, todas las mitzvot, tienen este punto, aunque sea la mitzvot, que entendemos con la lógica. Uno tiene que acordarse, cuando uno cumple la mitzvah, es verdad, es sabrosa, es linda, Baruch Hashem, que uno pueda, encontrarle la vuelta, y disfrutar de la mitzvah. Pero el punto central, de la mitzvah, es, no tenemos que olvidarnos, que la mitzvah es, Ratzona Eliyam, es la voluntad, de Akadosh Baruj Hu, y no hay algo, más elevado que eso. Y eso es más elevado, que cuando hay un motivo, o una explicación, porque eso es ya, secundario. Algunas mitzvot, se embisten, y se disfrazan, en motivos, y así llegan a nosotras. Y otras toman el express, ¿cómo se llama, lo nuevo que se inaugura acá? El metrobús. El metrobús. Toman el camino rápido, y llegan, más crudas quizás, menos disfrazadas, como un jok. Entonces, cuando un yudí, tiene un jok por delante, a veces se dice, pero estás loco, vas a hacer algo, que no entendés. Al revés. El jok, es el deseo de Hashem, sin disfraz, sin vestimenta, sin motivos, que obviamente, son muy elevados, etcétera, etcétera, pero al fin y al cabo, toda la mitzvot, el motivo esencial, es que así Hashem quiso. Después, a veces Hashem lo inviste, en algo más, fácil de digerir, e interpretar por nosotros. Entonces, la mitzvot, no porque mi mente, me empuja a, me hace entender, sino, como decimos, cuando decimos una brachá, ¿qué decimos? Baruchat Hashem, elokinu, melech haolam, asher kridishano, ve mitzvotat, ve cibano, la mitzvah es la orden, de Kaddosh Barucho. Así decretó, ratzor haelión, así es la voluntad, de Kaddosh Barucho. Y como sé que Hashem quiere muy bien, seguro que es, algo positivo para mí, no? No hay duda, de esa parte. Entonces, por eso, la Torah dice, ¡zot chukat ha-Torah! Así empieza la pársha esta semana. Este es el chok de la Torah. Es verdad que las mitzvot se dividen en tres niveles, chukim, edot, y mispatim, que explicamos al principio de la clase, los que son chukim, que son estas, las no entendibles, las testimoniales, y las lógicas, pero, mautana, hay algo más profundo, que uno de todas las mitzvot, y las coloca en el mismo lugar, que es, gama, sugin, de edot, y mispatim, y chukah. Tiene que haber un punto donde, respeto a mis padres, o no hablo la shonara, no porque, ay, me impresiona hablar mal del prójimo, o no mato. Es muy fácil el ejemplo. No es que no mato porque me da impresión matar a un ser humano, eso obvio. Pero hay un punto donde no mato porque es el deseo de Akadosh Baruj Hu. Después viene mi sentimiento y donde yo me encuentro, y todo eso. Pero la esencia de la mitzvot es el deseo de Hashem. El chukah de Paradumah, que es como Shlomo hachachá mi koladam, amara a ze, amarte hachachma, y el chukah mi meni, le mala le gamle me gidire el chokmah. Entonces Shlomo hamelech, que era, no, la sabiduría, era, Shlomo hamelech era el más sabio de todas las personas, él mismo dijo, sobre Paradumah dijo, ¿dónde lo dijo? En, no sé dónde, en basúk, en algún lugar del Tanakh, dijo, ajak, dije, así habla él, amarte, dije yo ajakmah, quiero adquirir chukmah, interpretar esta mitzvah de Paradumah, de ir rechokam y meni. Pero ella, esta mitzvah de Paradumah, rechokam y meni, está lejos de mí. O sea, no la puedo captar con chukmah, porque como dijimos, vino directo, razona el yao, en el deseo de Hashem, hasta acá. Y eso tiene un brillo, y una luz, y una fuerza especial. Como dijimos antes, es importante que cada yudí tenga ese punto de conexión para poder después extenderlo a las mitzvot que sí podemos interpretar. No quiero que no se interprete bien, es importante entender este punto, pero después de eso, ahondar en el significado de la mitzvah. Por algo Hashem nos dio toda la riqueza de libros, y de shiorim, etc. Uno no puede decir, bueno, no necesito más ya, ¿me entrego, hago todo? No, la sé, ¿verdad? Después hay nishmah, ahí vamos a aprender todo lo que se puede aprender. Pero la base es, jukah, jok, ¿no? Creo que no está en esta sijah, pero en otra sijah, el rebe habla de la palabra jukah. Hay otra palabra en hibrid, que es parecida, que es la palabra jakikah. Se escribe igual con jek y kuk. Hay dos maneras de escribir algo. Una manera es lichtov. ¿Qué se usa para lichtov, para escribir? Una vidrame, tinta, y un pergamino, una hoja, algo, ¿no? Son dos objetos que se unen, pero muchas veces después se terminan despegando. Se volcó agua y se borró, saltó la tinta de la mesusa, etc. Hay otra manera que es jakikah. Jakikah es grabar, tallar en la piedra, donde ya no hay manera que se pueda desarraigar el mensaje del material. Si puede pasar que se junte tierra y no se pueda ver, sopla fuerte, otra vez un plumero y va a aparecer de vuelta. Pero es una unión muchísimo más fuerte. Cuando el yudí cumple la tzvot porque su lógica se lo marca así, es muy lindo, pero es tinta sobre papel. Hoy mi mente me dice que menos mal que hay un shabat porque estoy agotado toda la semana. Quizás más adelante, cuando me jubile, voy a estar paseando toda la semana, no sienta la presión. Quiero cortar la semana un viernes, ¿no? Por ejemplo. En cambio, cuando es un jok, cuando está basado en, es el deseo de Hashem, y eso es lo que me compromete con la mitzvah, jok de la palabra jakikah. El enlace entre la mitzvah y uno es muchísimo más fuerte, y es de alguna manera eterna, ¿no? Si no, cambio mi escrito. Vamos a ir a la letra EI. A mí me gusta soltear, ¿verdad? No es que a mí me gusta, que el reloj nos apure. Vamos a detenernos en algunos puntos llamativos, con respecto a esta mitzvah. En general encontramos algunos detalles en lo que es pureza e impureza que son llamativos. Número uno, Aleph, ¿No existe el concepto que la impureza me llegue a una sola parte? Uno puede decir, no, pero no estoy impuro. A veces los chicos chiquitos no hacen, no estoy de leche, solo comí un pedacito, No estoy impuro, solo toqué con mi dedito chiquito, eso que era impuro. No, no importa qué parte del cuerpo, cuán chiquitito fue la exposición, la persona se impurifica totalmente. Número uno. Número dos, vamos a después ver las enseñanzas de esto, ¿sí? Bet, Adán mitmali dey negyakol she'idatuma, hay nurakshaya khut jizolid, ve shithid ladavara metamé. Hoy en día acá en Argentina tenemos así un poco de susto con estos productos químicos que exponen a las personas, ¿no? Y es parecido a este punto. Que aunque sea que uno tocó, así nomás, externamente, ¿no es que me involucré con esto impuro? Fue así circunstancial, sin querer, como algo muy por arriba, también la persona se torna impuro. No tiene que ser algo premeditado, consciente, o como muy desde adentro. Aunque fue algo así como muy externo, también la persona se ve impurificado. Número tres, sinónimo de yetzer hará nuestros días. Hoy en día, es verdad que nos impurificamos si estamos cerca de infallecidas, pero bueno, las ciudades modernas están construidas sobre restos de civilizaciones anteriores, y todos fuimos a algún cementerio alguna vez, entonces estamos todos necesitando de la parada humá cuando venga Mashiach. Pero hablando del concepto espiritual, el yetzer hará es muy sabio. Entonces a veces te dicen, esto que yo te estoy empujando que hagas, es muy superficial, no te va a afectar a vos, es muy como, sea una pavadita, es tocar con el dedo chiquitito nada más, ¿no? ¿Qué va a cambiar tanto si? ¿Qué ejemplo me pueden dar? Las ejemplas son variadas como cada una de las otras, ¿no? ¿Qué cambia si no cuido tanto ese detalle de casero, de sniuto, de tefilado, de lo que sea? Es algo chiquitito. Vemos en estos ejemplos de impurificación que para nosotros puede parecer muy superficial, o sin querer, o externo, o chiquitito, la persona se torna impura. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la persona le está abriendo la puerta y dando las llaves al yetzer hará. No importa si le doy la llave de la caja fuerte, bueno, sí, es una diferencia, ¿no? O le doy la llave de mi puerta. Pero ya darle la llave de la puerta ya es invitarlo a tu casa. ¿Cómo lo sacas después? ¿No? Y aparte el yetzer hará empieza por algo chiquitito. Y yo tengo en mi caso una historia muy linda para chicos sobre las mentiras. Que un nene empieza a mentir y aparece como un muñequito chiquitito muy simpático que lo acompaña a todos lados. Y la segunda vez que miente se hace más grande hasta que es un monstruo que le domina la vida. ¿No? Entonces el yetzer hará empieza con algo muy sutil. Nunca el yetzer hará va a decir a la persona anda y... O anda a matar a alguien. ¿No? Pero va sutilmente, sin que la persona se dé cuenta, ir haciendo que se vaya corriendo. Vamos, 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 vamos. Claro. O por ejemplo, si una persona está manejando en la autopista. Para perderse, no hace falta manejar 200 kilómetros para desviarse del camino. Te equivocaste. En una salida... Por eso da tanta rabia, ¿no? Porque por una salida tenés que hacer a veces 30 kilómetros para poder volver. Entonces esas pequeñas cositas que el yetzer hará nos dice no es nada. Los ejemplos de acá, de tu mano, nos enseñan que tenemos que tratar de no involucrarnos porque lo que parece muy superficial o poquitito en realidad no siempre es tan chiquitito. Y número cuatro. Muchas veces el yetzer hará nos dice no pasa nada. Vos hacé esto. Seguís igual de conectado que antes. Y el cuarto punto de la toma es Una persona que se tomaba impuro en la época del Beita Migdash quedaba afuera. No podía entrar al Beita Migdash. Era como un corte importante. ¿Cómo es que el yetzer hará logra que nosotros pisemos el palito? Justamente argumentando a través de esto. No pasa nada. No cambia nada. Estoy hablando antes del jet. Una vez que ya nos equivocamos, ahí vemos cómo lo reparamos, ¿no? Pero, ¿cómo nos atrapa el yetzer hará? Convenciéndonos que no pasa nada. Y la verdad, lo que pasa es que con cada equivocación que hacemos, estamos en ese momento diciendo a Kadosh Baruj Hu, no me importás, córrete. Necesito comer esta galletita. O necesito, ¿no? Esta otra cosa. Entonces, uno está en ese momento como saliéndose de un territorio y entrando a otro, de alguna manera. ¿Sí? De cantidades, porque dijimos antes en la pequeña exposición, también impurifica. ¿Ey nefresh mitzat ofensha yehut a adam la tuma? ¿Segama lidei shehut jitzonid le dvar tuma? ¿Ey nitmá legambre? O dijimos antes que aunque sea una exposición externa, ya toda la persona se tomó impura. Bueno, letra Bav. ¿Qué nos enseña esto en el servicio de Hashem? Eñá nanal, babodat, kolejat. Los sabios dijeron, No tenemos que estar midiendo, poniéndole una balanza, las mitzvot. O dijeron también, Cuidá las mitzvot light, como las más, ¿qué palabra? Complicadas. Sí, complicadas, pesadas, severas, etc. De ala adam liot zahir bechol mitzvot mitzvot veshaveh. No tenemos que decir, bueno, esta mitzvah es nivel cuarto, y esta otra mitzvah es nivel uno, ¿no? Sino, no diferenciar entre las mitzvot. Es verdad. Vead, si es macom mitzvot, la persona puede decir, ¿eh, que itajen si vizahel vechaduk khal, ¿shel libres sofrín, veotas zahirut si es redacté, ¿vechamurá, shavichamurón? ¿Cómo voy a cuidar un detallecito? No sé, poner letirat el daim al lado de la cama, ¿que no comer taref? O sea, sí hay una diferencia entre una y otra, quizás. Entonces, vead, ahí zahirut vechaduk khal, y neguía lebat, ¿verdad? O sea, no cuidar ese cuidado extra, por ejemplo, en la metrilatilidad de mal lado de la cama, es tocar a penitas un error, es como algo, ¿no? Muy superficial. ¿Cómo lo podemos comparar con alguien que está comiendo algo que no es casher? La Torah establece diferencias entre las mitzvot. ¿Cómo vemos las diferencias? El castigo que tiene cada uno. El castigo de la recompensa. La mitzvá, el castigo de Dios libre, es la desconexión total, o la muerte, no es lo mismo que una mitzvá, el castigo es hacerte ayuda, o pedir perdón, o tener un corban. Entonces, la enseñanza de este tema de la mitzvá es que, mitzvá beginá tan vadat, si aplicamos el intelecto, la lógica, ahí hay diferencias entre las mitzvot. Es verdad. No es lo mismo un detalle que una mitzvá esencial. Pero si nos acordamos del mensaje de la parshá, que toda mitzvá es el deseo de Akadosh Barujo, ahí no cambia de qué se trata. Como dijimos en el ejemplo en la pareja que se quiere. No importa si me pide algo muy complejo, si me pide un detalle, que le pase la sal. El punto es que es el deseo que Akadosh Barujo, en el caso de la mitzvot, tiene, y nos está dando la oportunidad de hacerlo. Entonces, si lo miramos desde el enfoque intelectual, las mitzvot, sí, tienen su distinta severidad, por llamarlo. Pero si pensamos en este punto, que la mitzvá me conecta con Akadosh Barujo, no importa qué mitzvá es. Puede parecer muy grande, muy chica, pero la mitzvá es el deseo de Hashem y me conecta con él. Cuando la persona está cumpliendo las mitzvot, vemos en la práctica que cuando una persona transcribe algo, y lo mismo para la recompensa, las distintas averot causan distintas manchitas o rupturas en la Neshama, y por eso necesitan distintas maneras de expiación, de capará. Depende del grado de lastimadura que causó en la Neshama. Entonces vemos que hay diferencias. Pero, mitzvá, nekudá y karich en la mitzvot, el punto central de las mitzvot, y cuando uno las cumple, viene de la palabra mitzvá, tsavtá, que es unión con Akadosh Baruj Hu, es el ratzón a el yón, es el deseo de Hashem, que es el mensaje de pará dumá, haréis de bejó la mitzvot, en todas las mitzvot eso está, velajem gamne y yakalay, y así como lo usamos para el ejemplo negativo, también lo usamos para el positivo, uno puede decir, ¿qué sentido tiene que este yudí que no está muy conectado, prende las velas de Shabbat? ¿Qué va a cambiar? Porque una vez va a prender las velas de Shabbat, ¿para qué no va a molestar o transmitirle eso? Así como en el aspecto negativo, tocar aunque sea un poquitito, tornada a toda la persona impura, y de alguna manera uno abre la puerta para equivocarse, así también a la inversa, un yudí que tiene la oportunidad de cumplir una mitzvá, y conectarse con Akadosh Baruj Hu, uno no sabe la magia y la potencia que esa unión puede generar. Ay, ya justo leí la historia de un Betjavat, que hizo un videíto de una nena que cumplía tres años, dije, lo voy a buscar, el videíto se llama Is It Shabbat Yet, está basado en un libro para chicos, que un nene pregunta, ¿ya es Shabbat? ¿ya es Shabbat? y quiere como... Entonces la mamá de la nena cumplía tres años, hizo un videíto, en general, los videos que ellos hacen, ay no sé, dos mil personas que lo vean, quinientos, no me puedo dar una cifra, este videíto como que de repente se empezó, y doscientos cincuenta mil personas lo vieron, un videíto de una nena de tres años prendiendo las velas, y cuenta esta revista, toda una historia de una chica universitaria, que no sé cómo, googleando, llegó al video, y ese videíto hizo que ella empieza a prender las velas de Shabbat, empezó a cumplir kasher, tzmiot, todo, una cadena de cosas, por un videíto, que una nena de tres años cumple, entonces uno nunca sabe, el efecto, hay que hacer videíto, el efecto positivo, que una pequeña mitzvá, una pequeña mitzvá puede generar, así como la impureza, tiene un efecto muy fuerte, así también una pequeña mitzvá, tiene un efecto, que se multiplica mucho, no lo estamos, ahora, ahora, esta enseñanza, se aplica a cada uno y uno, la letra Zain, aunque sea que estamos hablando, de una persona muy simple, hasta una persona muy más sofisticada, este sentimiento, que aunque sea cuidarme con cosas chiquititas, hacen a mi relación con divinidad, con la Kadosh Baruj Hu, viene de la esencia de la neshama, la esencia de la neshama, es la mala mita en badat, supera el intelecto, todos tenemos adentro, un punto donde, nuestra conexión con Hashem, va más allá, de nuestro intelecto, por eso, si encontramos a un yudí, que intelectualmente, nos dice, yo hace poco, fui a un médico, y me acompañé a alguien, y el médico le dice, yo soy un hereje, mi papá era un yudí, del shtetu, no sé qué, pero yo soy hereje, intelectualmente, él dice así, un hereje es alguien que está desconectado, bueno, yo le he dicho lo que me lo dice, le dije, no hay ningún yudí hereje, todos los yudíes somos iguales, todos los yudíes somos iguales, todos los yudíes son la neshama, bueno, no sé cuánto entró, pero, entonces, en realidad, la unión de la neshama con Hashem, supera la lógica, y como hay un dicho conocido, que dice, que un yudí, no quiere, ni puede, separarse de Akadosh Baruj Hu, y hay miles de historias, y cuando llega el momento de la verdad, que el yudí, se da cuenta, que lo quieren separar, de Akadosh Baruj Hu, aunque sea yudí, muy alejados, están dispuestos a dar su vida, no, un yudí que no tiene ninguna conexión, pero, ejemplos más fáciles de hoy en día, no, un yudí que no, 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 no está muy afiliado con nada, pero quizás, le dicen algo contra el pueblo judío, le toca algo, reacciona, no, se pone a la defensiva, que, que, que te pone a la defensiva, si, si no te importa nada el judaísmo, pero en ese momento, siente, no, como, esa cosa que, y este sentimiento está en cada yudí, obviamente no podemos 24 horas al día, 7 días a la semana, tener esta conciencia, de que no quiero, ni puedo separarme de Akadosh Baruj Hu, porque, lamentablemente, quizás no queremos, pero podemos, porque todo el tiempo, cuando uno, se equivoca en algo, o se olvida de una braja, o habla mal del prójimo, o lo que sea, se está en ese momento separando de Akadosh Baruj Hu, a veces, se despierta, este sentimiento en el judí, quiero estar más conectado, no quiero, desconectarme, o alejarme de Akadosh Baruj Hu, hay momentos, que el judí siente, de repente, no, quiero estar un pasito más cerca, y especialmente, cuando se lee, en la parasha de esta semana, en el tema de Paráid Má, en esos momentos, cuando el judí, siente, ganas de estar más conectado, ahí tenemos que recordar, el punto de esta parasha, que cada mitzvá que hacemos, nos une, es el deseo de Akadosh Baruj Hu, y no importa, si a nuestros ojos, es grande o chiquitita, y si marcó mucho, o no marcó mucho, cada mitzvá, nos une con Hashem, es el deseo de Hashem, y a la inversa también, pequeñas exposiciones, a cosas negativas, no se impurifican, hoy en día, con la tecnología, eso es un tema, muy difícil de manejar, porque una vez, ni siquiera tiene la capacidad, de elegir, al 100%, en muchos casos, sí, que es lo que uno deja, que entre, a la conciencia, al inconsciente, todas las cosas, que nos bombardean, entonces uno tiene que saber, que aunque sean pequeñas cositas, que nos vemos expuestos, y uno se dice, ay bueno, ya estoy grande, que cambia, yo me acuerdo, una vez hicimos un viaje, al Mahal, pasábamos una película, y, y, como se dice, como que, seleccionamos las partes, que nos parecía más que ayer, y las otras partes, las pasábamos rápida, justo era una película, que habla de este punto, de como el judino, se puede desconectar, se llama Sunshine, una película, muy larga, pero el mensaje final, de una persona, que se había alejado, mucho mucho del judaísmo, igual el holocausto, lo alcanzó, y al final de la película, él quiere cambiarse la apellida, y volver a su apellido, yudí, como, no podía estar desconectado, pero bueno, no sé, algunas partes las pasamos, y las chicas decían, Honey, somos grandes, o sea, qué pasa si, porque era medio molesto, nos parábamos, interrumpíamos, y no se trata, si no es grande, o no es chico, acá vemos a la laja, que, pequeñas exposiciones, van afectando a la persona, y a veces dicen, bueno, no importa, quiero decirle, me voy a leer un libro cualquiera, de a poquito, cómo las personas, vamos formándonos, con mensajes, que vamos dejando entrar, entonces uno tiene que tratar, hoy en día, que no es fácil, un rabo una vez dijo, que las paredes, en otras épocas, eran paredes, y uno podía construir una casa, y protegerse, hoy en día, las paredes de los hogares, son transparentes, como que es muy difícil, cerrar, entre Instagram, y Facebook, y Twitter, y todas las páginas de internet, es como que uno, está muy desdibujado, el límite, entre lo privado, y lo público, la casa, y el mundo, etcétera, entonces bueno, el concepto es, que cada vez, que hacemos una mitzvá, nos unimos, con el deseo, más íntimo, de acá, dos, y no importa, si se trata, de una mitzvá, de las más altas, o de las más bajas, porque alto o bajo, tiene que ver, con nuestro intelecto, con el intelecto, con el motivo, que ayer, le puso, después a la mitzvá, pero la raíz, de cada mitzvá, es la posibilidad, de unirnos directamente, con acá, y a la inversa, cuando uno, hace pequeños errores, estamos de alguna manera, también, desconectándonos de eso, entonces la enseñanza, también con respecto al prójimo, es que cuando uno quiere, acercar a otro yudí, a Torah y mitzvá, sabemos que cuando uno, tiene un tesoro, uno quiere compartirlo, con otras personas, puede ser, que la persona, piense, es suficiente, con que yo le transmita, lo básico, las mitzvot importantes, las no tan importantes, no hace falta, que la sepa, la enseñanza es, que, si en algo negativo, una exposición, a algo chiquitito, negativo, tiene un efecto, muy fuerte, en mitzvot, en cosas positivas, también, quizás una exposición, a una mitzvá, que no es la mitzvá central, pero este yudí le llegó, no sé, quiere decir las brajot, no es cumplir Shabbat, pero quiere decir las brajot, todos los días, o quiere decir el modeaní, le dice, ah, modeaní no sirve, es chiquitito, no, no cuenta mucho, vamos a hablarle de, lo importante, no es así, cada pequeña exposición, cada mitzvá que uno suma, da una fuerza especial, a la llamada, para que el yudí, tenga el esfuerzo, de seguir creciendo y escalando, bueno, que podamos cumplir, todas las mitzvot, con entrega, con compromiso, con ganas, con pasión, y como dice el Rambam, el Maimonides, cuando habla de las alajot, de Paradumah, dice que hubo nueve bajas, rojas, en la historia de Israel, la primera la hizo Moshe Rabbeinu, después, otras generaciones, y él dice ahí, la décima, vamos a hacerla cuando venga Mashiach, y el Rambam, a pesar de ser un libro de alajá, un libro, no, las alajot, no hay muchos deseos, no es un sabrengue, no, blanco, es negro, a pesar de ser un libro de alajá, Rambam sale de su, de su niña, y dice, que esto pase pronto, en nuestras vidas, amén, como expresa un deseo, muy ferviente, de que eso llegue, porque bueno, en realidad, el deseo de cada judía, es que finalmente estemos, ya con Mashiach, y tengamos la vaca roja, no sé si vieron las noticias, hace dos meses, que nació la vaca, que ya está lista, la vaca está, se falta que venga Mashiach, y ya estamos, no, los judíos que queremos usarla, también estamos, depende de él, ¿qué pasa Navidad, chicas? Gracias.